A las noticias, Daniel Alza. Gracias doctor, muy buenos días. Fin de semana largo que ya se ha cobrado 11 víctimas fatales en las rutas cordobesas. Los siniestros fueron en Santa Rosa de Calamuchita, Vicuña, Maquena, Mendiolaza, Ausonia y en nuestra ciudad. Suspenden a 270 operarios de Volkswagen, pero sin descuentos de haberes. Van a cobrar el 100% de sus salarios durante 9 días a partir de hoy. La medida podría extenderse 36 jornadas de aquí a fin de año. Todo porque aparentemente las condiciones de demanda de las cajas que se fabrican acá no son las mejores. Villa Carlos Paz, murió la mujer a quien se le incendió su casa hace dos días. Fuentes policiales consultadas no descartan ninguna hipótesis. Y recuerden ustedes, es la cuarta víctima por incendios domiciliarios en esa ciudad cordobesa. En este año. Es grave el estado de salud de un peatón tras el choque de dos colectivos en el centro. Ayer el accidente, recordemos, se produjo en 27 de abril y corro. Martín Insaurralde reconoció que hay que discutir el impuesto a las ganancias. El primer candidato a diputado nacional por el kirchnerismo aseguró que el 82% móvil para los jubilados es imposible. La Nata denunció que la presidenta visitó, no oficialmente, un paraíso fiscal en África. El secretario general, Parrilli, en un Twitter, dijo que en realidad la estadía en las islas Seychelles fue para cumplir con normas internacionales, o sea, una escala técnica. En Rosario, el gasista que tuvo una crisis nerviosa antes de la explosión, dijo que le temblaba todo el cuerpo, que parecía que le iba a dar un infarto. Carlos García fue el que realizaba los trabajos de reparaciones allí en Calles Alta al 1241. Vecinos de Urca se han puesto de acuerdo y quieren recuperar todas sus plazas, que son 11 en total los espacios verdes. Es una iniciativa del centro vecinal que inclusive cuenta con organizaciones y con artistas que colaboran con esta iniciativa justamente.